De la música norteña para todos ustedes, se titula Tus Mentiras y esto es El Instinto No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eraste Hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Y este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así a tu modo? Si después de tanto amor De tanto todo ¿Por qué me mato siempre que me miras? ¿Por qué llegaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras chiquititas Oh, no más Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Y este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Echale compadre Y esto es El Instinto No me diste el daño que me hacías No me diste el daño que me hacías Me ella es Que no me diste el daño que me equivale No me diste el daño que me hacías Y esto es la nube Yo no te he querido Por ti la ven